Sí señor, listo, ahí está ya grabando y vamos a compartir la pantalla ¿Ya? ¿Ya la tienen? ¿Sí tienen la pantalla? Sí Bueno, muy bien, gracias Bueno, entonces el EVA consiste en esta hojita, yo ahorita ahora le subo la hoja ahí a la plataforma Es una hojita en Excel, así como esta que ven aquí, donde hay unos valores de ventas, de activos, de patrimonio, de utilidad Es un árbol, vea, esto es un arbolito, no de navidad, pero un arbolito Venga, se lo muestro más en pequeño para que lo vean en conjunto, que aquí está demasiado grande Vea, es eso, ahí está el arbolito, si lo ven, es todo eso Eso es lo que van a hacer ahora, el siguiente trabajo Van a diligenciar solamente lo que está aquí en color amarillo, ahí lo que alcanzan a ver tranquilos Ahorita lo miramos en detalle, en amarillo aquí a la izquierda Y él les va generando ahí resultados en cada una de esas celdas y al final aquí da el valor del EVA ¿Listo? Bueno, este es en general Ahora más en detalle, ya mirándolo aquí más en tamaño que se pueda leer ¿Qué tienen aquí? Unas cifras que yo les voy a dar de una empresa a ustedes Yo les voy a dar unas empresas para que ustedes elijan Yo ya les doy los datos de la empresa, no así como están aquí, les mando el archivo de la empresa Y cada uno de ustedes o en sus IPA se eligen Y abrimos un foro para que se elija la empresa y no todos queden repetidos Cada uno quede con una empresa distinta Para hacerle el valor económico agregado a cada una de las empresas que ustedes elijan Entonces con esas empresas que yo les doy la información Ustedes trasladan las cifras de esas empresas a una plantilla como esta Que yo se las dejo la plantilla en blanco Están las cifras en blanco Donde ustedes colocan el nombre de la empresa que eligieron Cifras en millones y el nombre de las personas del CIPAS A y B, J y Z, lo que sea Aquí ya no es el nombre del grupo como en la bolsa de valores Son los nombres propios de ustedes, ¿no? Bueno, y la empresa que se eligió Listo, para saber quién fue cada uno Y en un foro entonces allá escriben Yo elegí la empresa A, la empresa B, la empresa J Para que no se repitan Entonces ya cada uno entra y mira cuál empresa va a elegir Bueno, entonces el tema es Diligencian aquí unos datos Ya después lo vamos a mirar en detalle, no se preocupen Y él al final aquí les va a dar un valor económico agregado Un EVA Y ustedes lo ven que da en color azul o en color rojo En color azul positivo, en color rojo incluso está entre paréntesis Es negativo ¿Qué consiste el EVA? ¿Qué es el EVA? El EVA se calcula así como está aquí escrito Aquí como está Permítanme, les amplío aquí un poquito el EVA Incluso son dos formas de calcularlo Bueno, aquí está, si no con una Listo El EVA se calcula como el capital invertido en la operación Q Capital invertido en la operación Ya les explico eso Multiplicado por la diferencia Hay un paréntesis Entre una cosa que se llama ROIC Menos una cosa que se llama WAC Todo esto son términos americanos, en inglés Pero bueno, aquí se los explico Capital invertido en la operación es esto Este es el Q Capital invertido en la operación Son los activos fijos de la operación Y el capital neto de trabajo Este es el Q Esto, la hojita, él le va generando los datos Ustedes no tienen que hacer ningún cálculo Ninguno Él automáticamente le da el resultado Activos fijos y capital neto de trabajo Escribieron aquí los datos en amarillito Que es donde ustedes pueden escribir Así como el formato que están diligenciando De la bolsa de valores Solo que está en amarillo Lo demás está Este no está protegido Yo les dejo protegido lo demás Porque tiene fórmulas Todo esto tiene formulita Tiene fórmulas Todo esto está formulado Tiene formulitas Ok, entonces ¿Qué generan? Genera todos los resultados Y él les calcula Pero les estoy explicando De dónde sale esta cifra Que es el final El EVA entonces sale De un capital invertido en la operación Que está dado por los activos fijos Y el capital neto de trabajo de la empresa ¿Qué es esto? Los activos fijos Ya saben ustedes qué son Las máquinas Los equipos Las bodegas Los vehículos Los muebles Los escritorios Todo lo activo fijo de una empresa Y el capital neto de trabajo ¿Qué es? Es esto Aquí está el capital neto de trabajo Aquí está Es la suma De lo que quedó por cobrar A los clientes Más la de un inventario Menos lo que le financian Los proveedores Ese se denomina Capital neto de trabajo Entonces sumar Lo que los clientes Le quedaron debiendo a la empresa Cartera Cuentas por cobrar Los inventarios Que le quedaron a la empresa Al final de cada año Menos Lo que quedó por pagarle A los proveedores Eso se denomina Capital neto de trabajo Y eso se denomina La suma de esos dos valores Se denomina KIO Capital invertido En la operación Entonces las empresas Tienen una inversión O en máquinas En equipos En bodegas En computadores En escritorios En terreno En vehículos En vehículos En camiones En vehículos En camiones Etcétera Lo que se necesita Para su operación Y un capital neto De trabajo Que es Le están vendiendo Al cliente a crédito Se le está quedando Un inventario Y el proveedor Le está financiando Que eso le ayuda A restar inversión Y ese capital neto Invertido Se multiplica Por una diferencia Este valor El KIO Es en pesos Como lo ven aquí El KIO Es un valor en pesos Capital invertido En la operación Y lo que está En paréntesis Son unos porcentajes El ROIC Significa Retorno Sobre la inversión En capital Son unas siglas En inglés Que son Return On Investment Capital Que es este Retorno Sobre la inversión En capital Y que es ese Retorno Sobre la inversión En capital Es un porcentaje Es un rendimiento Que da Yo después les explico El detalle Y les estoy dando La información general Entonces se multiplica Ese KIO Por la diferencia No por el ROIC Sino por la resta Entre ROIC Menos WAC Sabiendo que la resta Entre el ROIC Menos el WAC Son porcentajes Entonces hay que restar Dos porcentajes El ROIC Es un retorno Es un rendimiento Y el WAC Es un costo Es Cost Capital Average Rader Un costo promedio De capital De recursos Promedio Average Cost Capital Entonces la diferencia Entre el ROIC Menos el WAC Puede ser positiva O negativa Porque estamos restando ¿Cierto? Cada vez que hacemos Una resta La resta nos puede dar Positivo O nos puede dar Negativo Y aquí les dice Cuando dé positivo ROIC mayor que el WAC ¿Cierto? Para que sea positivo Pues yo resto 100 menos 20 Me da positivo ROIC mayor que WAC 100 más grande que 20 Pues me da positivo Si me da positivo Eleva Pues va a dar positivo Y se denomina Generación de valor económico agregado Al contrario Cuando la resta Entre ROIC Menos WAC Sea negativa El ROIC Menos WAC Sea negativo Es decir El ROIC Es más pequeño Es menor que el WAC ROIC 10% WAC 15% Entonces al restar 10% Menos 15% Pues esto da negativo Y un negativo Por un valor Por una cifra Da un EVA negativo Entonces se destruye valor Entonces la empresa Puede estar Generando valor económico O destruyendo Valor económico agregado El EVA EVA traduce Economic Value Adder Valor económico agregado Eso es lo que traduce El EVA Valor Económico Agregado Entonces la empresa Puede Generar valor económico Agregado O destruir Valor económico Agregado Generar EVA O destruir EVA Esto es EVA Para que lo sepan Aquí No es la esposa De Adán Sino El valor económico Agregado ¿Listo? Entonces ya sabemos Que Aquí Dio negativo ¿Por qué? Porque fue mayor El WAC Que el ROIC Es decir Mayor el costo Que el rendimiento Es mayor el costo De la plata Que se invirtió Que el rendimiento De lo que produjo La plata Entonces dio negativo Veamos a ver Si es cierto Que el ROIC Fue más bajito Que el WAC ROIC 13.78 En el 2019 Aquí están los dos años Y el WAC Está por acá WAC 20% En el 2019 ¿Si lo ven? ¿Qué fue más alto? Pues el WAC El costo fue 20 Contra 20 contra Se me perdió Aquí está 20 contra El 13 13.78 Entonces Al restar 13 El crimenero Resta al ROIC 13 menos 20 Pues dio negativo Por eso Dio aquí Negativo Aquí con depreciación Ya dio positivo Porque aquí el ROIC Dio 21 Vea 21 21 fue mayor Que el 20 Entonces aquí Si ya dio positivo Muy poquito Pero alcanzó A dar positivo Dio en azul 21 ROIC Menos 20 WAC Quedó 1.17 Positivo Y eso va multiplicado Por este ROIC Por este Q Capital invertido Y genera un valor Económico agregado Positivo Entonces ya sabemos Que si es positivo O es que se cumple Este valor ROIC Mayor que WAC Y si es negativo Se cumple ROIC Menor que WAC ¿Listo? Que al hacer la resta Da negativo O al hacer la resta Da positivo Entonces ya nos da el signo Positivo en azul Genera Negativo en rojo Destruye ¿Qué? ¿Qué genera Y qué destruye? Valor económico agregado ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer Y lo que vamos a trabajar Muy bien Pero para empezar Necesitamos aquí Unos daticos primeros Voy a empezar entonces Por biligenciar Estos daticos primeros Yo les explico uno Y ustedes hacen los otros ¿Listo? ¿Qué datos? Estos datos de tasas Estos porcentajes Lo de valores No se preocupen Que esto de valores Ustedes lo van a tener En la empresa que elijan Lo van a buscar allá Y los trasladan aquí Buscan las ventas De la empresa Buscan los activos Buscan los activos fijos El patrimonio La utilidad neta La utilidad operacional Las depreciaciones La cartera Todo esto lo tienen En la empresa Que vayan a elegir Que yo se las voy a suministrar ¿Cuándo? Este fin de semana O la semana entrante Ya les subo ahí Las empresas Para que ustedes En un foro Me digan cuál escogían Y esta plantillita También se la subo Toda en blanco Vacía Solamente ustedes Diligencian aquí Los campos en amarillo Bueno Pero estas tasas Tasa RF RM Inflación Todo esto Si lo tenemos Que entender Porque Esto para todos Es igual ¿Qué es para todos Igual? Son iguales La RF La RM Estos valores Inflación Este si cambia El único que cambia Es este valor El beta Ya depende De cada empresa Ya se los explico Este es igual Para todos Prima de riesgo Es igual Y costo promedio De deuda Es igual Entonces vamos a mirar Estos valores Primeros RF RM Y todas estas cositas ¿Qué es esto? RF RF Significa Son siglas En inglés RICS FREE Libre de riesgo Eso es lo que traduce Libre de riesgo RM Es Risk RISC Market Riesgo de mercado Ya Beta Unleved Unleved Significa No apalancado Unleved Y Lever Apalancado Lever Apalancado En inglés Cada vez que una palabra Empieza por And Significa que no Es sinónimo De lo contrario Así No Apalancado And Hay muchas palabras En inglés Que empiezan por And Que son el contrario De Utilidad No útil De No bueno No No favorable Etcétera Bueno Muy bien Entonces Estos elementos Este beta Si es distinto Para cada empresa Obviamente son distintas También las ventas Yo no estoy diciendo Que todo sea igual Las ventas de cada empresa Que ustedes elijan Son distintas Los activos Todo es diferente Simplemente me estoy refiriendo A estas tasas A estos porcentajes Que son iguales Para todos hayan escogido La empresa AJMN Son iguales Solo Cambian En los betas De aquí para abajo Cambian Son los betas Muy bien Que es el Risk Frigo El libre riesgo Es el rendimiento Que genera Invertir En algo Que no tenga Mucho riesgo Hoy la clase Tranquilo Que se las hago Hasta ¿Qué? Hasta las nueve De la noche ¿Les parece bien? Para que tengan el tiempo Después de ir a mirar Lo de la bolsa de valores No se preocupen Que esto Tenemos todavía Dos o tres Tutorías más Para poder completar Todo esto Y que puedan entregar El trabajo Ah Esta actividad No es solamente Entregar el archivo Con su análisis Aquí en la otra hoja Le van a hacer un análisis Sino que lo van a sustentar O sea Esta actividad Tiene dos notas El trabajo Con su análisis Es una Que lo entregan En zipas Si lo quieren O en individual Como lo quieran Y la otra nota Es la sustentación Entonces Yo abro el archivo Que enviaron cada uno Y le hago una pregunta A cada Entonces si son En zipas Dos personas A cada persona Le hago una pregunta ¿Qué quiere decir Este resultado? ¿Cómo lo vio? ¿Por qué le dio tan bajito? Bueno, etc. Entonces para que Presten atención De todo lo que vamos Explicando Tomen nota O revisen el video Y puedan tener claridad Bueno Entonces vamos a mirar Ahora cada uno De los elementos Estas tasas La primera tasa Libre de riesgo Les decía Es la inversión Que se hace En un papel En el mercado Que sea el de más Bajo riesgo Pues obviamente Las acciones No lo son Porque como ustedes Vieron Me están diciendo Todas han bajado Incluso Bueno Olvide decirles Ya el tercer día Ya vi que Tres o cuatro Equipos de trabajo Ya dieron rentabilidad Positiva Si lo vieron ¿No? Ya salieron del negativo El primer día Si era lógico Que todos eran negativos Eso ya se los había dicho Y de pronto El segundo día También todos Creo que dieron negativo Pero el tercer día Que fue el del miércoles La jugada del miércoles Ya hubo grupos Como tres o cuatro No recuerdo Que ya dieron Rentabilidad positiva ¿Ven? Entonces ya Así las acciones Hayan bajado Ya se pudo ganar Eso significa Ya tienen ahí utilidades Muy bien Y pues mejor nota Claro que sí Entonces El mercado accionario No es el más bajito De riesgo El mercado accionario Es el del mercado Este Este es el RM Riesgo del mercado Ese es el mercado De las acciones El libre de riesgo El RF Entonces corresponde A unos papeles A unos títulos Que han sido Respaldados Emitidos Generados Por el banco central De cada país En nuestro país Es el banco de la república ¿Qué papeles son esos Aquí en Colombia? En Colombia serían Los TES Los títulos De la tesorería general Del estado De la república Los títulos Del estado Títulos del estado TES O títulos De la tesorería Cualquiera de los dos Cada país Tiene un banco central En nuestro país Ya lo dijimos Incluso cuando les expliqué Las políticas Económicas Hablamos de la política Monetaria Y ahí se hablaba De los TES Yo les hablé Ahí de los TES ¿No? Que los TES Son Emitidos por el banco De la república Entonces ese es el papel De más bajito riesgo Ni siquiera es el CDT De Bancolombia No Siendo Bancolombia Importante O Banco Bogotá O JP Morgan O el Citibank Cualquier banco Importante Internacional O el banco de Japón O el banco de la comunidad Europea Importantísimos Pero no son de riesgo Bajito El más bajo riesgo Es el banco central De cada país Y los bancos centrales De cada país Hacen emisiones De papeles En nuestro país Se llaman TES En Estados Unidos Se llaman los bonos Bonos de la Reserva Federal De los Estados Unidos De Norteamérica Entonces Vamos a trabajar Con RF Emisión de bonos De los Estados Unidos Por eso vamos a usar Inflación de Colombia Y inflación de Estados Unidos No vamos a trabajar Con los bonos De TES en Colombia Ni con el mercado De Colombia ¿Por qué razón? Porque resulta Que aquí en el país Es al revés Desafortunadamente Me toca decir Las cosas como son ¿No? Aquí es al revés A ver si veo aquí A esta niña Nalli No está No, está enviando aquí La jugada Nalli Mancilla ¿Se conocen? ¿Alguien con ella? Sí, a Nanji Sí, sí señor ¿Cómo se llama? Nanji 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 Mancilla No vino a la clase No vino a la clase Estaba ahí Mandando Ya mandó el correo De la jugada Entonces está ya Sí, ya estaba ¿Ya estaba? Estoy aquí ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Dónde está? Levanta la mano Voy, voy, voy Aquí Ah, pero dices Tatiana Es que es mi segundo nombre Ah, ves que está Sí, mucho Y aquí en el correo Me llegó Nan, Nan, Nan ¿Cómo es que se dice? Nanji Nanji Nanji, Tatiana Sí, señor Nanji, Tatiana Aquí dice Nanji Mancilla Me acabo de llegar el correo Entonces veo que O le está poniendo cuidado Y no, porque le está poniendo En todas las clases Le está poniendo cuidado En la clase O le está poniendo cuidado Al correo Bueno, me dio afán De que es que Se está yendo la luz Sí Entonces Me preocupa Que se vaya la luz En algún Porque ya se ha ido Dos veces en la noche Entonces me preocupa Que no lo alcance A mandar la jugada Sí, anoche Yo también estaba en clase Con especialización Y se me cortó aquí Pero un corto Ni el bárbaro Porque aquí en el conjunto Se estalló un transformador Eso fue Pero un totazo terrible Bueno Listo Listo Nanji Nanji Tatiana mejor Nanji Tatiana Mancilla Entonces vi yo Que llegó al día correo Y dije Voy a preguntar Si está aquí Si están ambulados Vean Las mujeres pueden estar En dos partes Al mismo tiempo En tres, en cinco Y nosotros de hombres ¿Cierto Oscar? Nos toca parar Para hablar No Todos Sí, sí Esa es la verdad Cierto Esa es la verdad Sí, sí Nosotros sí somos En ese sentido Más Menos ¿Por qué se dañaría La página El 6 de abril? Que no pudimos ver Los El informe Hasta el día siguiente Puede suceder Puede suceder Yesenia Eso a veces De pronto Es que la están recargando Le están haciendo mantenimiento Entonces La La inhabilitan Puede suceder Eso Ha sucedido Muchas veces Simplemente Como todo A veces también La página En la UIS Encuentra uno Que no funciona Le están haciendo mantenimiento Todo como todo Un ascensor Llega usted Uy el ascensor No está en mantenimiento Pero Pero hombre Pues sí Hay que hacerle mantenimiento Las cosas no No funcionan siempre Como uno quisiera Pero bueno Se pudo solucionar Que es lo importante Ok Entonces sigamos Entonces les decía Que la libre riesgo Fue a funcionar Con tasas Con respecto al mercado De los Estados Unidos Porque aquí En nuestro país Es al revés Era lo que les estaba diciendo En nuestro país La tasa de mercado Es más bajita Que la libre de riesgo Y eso no es correcto No es correcto Porque esté mal calculada No Sino porque es que En nuestro país El mercado Como ustedes lo ven El mercado accionario Es muy Pequeño Es mínimo No es nada Entonces la rentabilidad De esas acciones Es muy pequeña No rinden mayor cosa Y deberían rendir Mucho más Porque es el mercado De mayor riesgo Y se debe cumplir Y se debe cumplir Un precepto Que hay en finanzas A mayor riesgo Mayor rentabilidad Entonces si es un mercado Riesgoso El de las acciones Debería también Generar una rentabilidad Mayor Y no es así No funciona así Aquí en nuestro país La rentabilidad Del mercado accionario Es muy bajita Entonces genera Una rentabilidad Más bajita Imagínense Que la de los TES Siendo la de los TES El de más bajo riesgo Y se supone Más bajita La rentabilidad Siendo bajita La rentabilidad Por el bajo riesgo De los TES Aún Es superior En Colombia Al del mercado accionario Y entonces Eso genera un conflicto Cuando aquí calculemos Estos conceptos Que después se los explico Desde APM Porque después Vamos a restar RM Menos RF Nos va a suceder Lo del EVA Roy con WAC Al restar RM Menos RF Y en Colombia Haciendo más bajito El RM Que no es el RF Daría un negativo Y entonces Tendríamos una Imagínense Una tasa WAC Negativa Que eso no es cierto Por eso no podemos utilizar El RF de Colombia Ni el RM de Colombia Es decir No podemos utilizar El TES de Colombia Ni el mercado accionario De Colombia Vamos a utilizar El de Estados Unidos ¿Dónde lo encontramos? Entonces Si quieren seguirme Ingresen entonces A esta página www. Ahí se las voy escribiendo Les voy dando Letra por letra D de dedo ¿Sí? ¿Están siguiendo? A De Andrés O de Ana M de mamá Ahí ya me apareció a mí Pero se la sigo diciendo ¿En qué vamos? D de dedo A A de Andrés M de mamá O De Orlando D De día A De Azucena R R De Rosa A De Angélica N De niña O enena Punto Com ¿Cómo les quedó? www.damodaran ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Punto com Es el señor El señor Ashwath Damodaran Denle ahí Enter Y ahí les aparece El señor Mi nombre es Ashwath Damodaran Él es de origen De la India No se dice Indú No, sino se dice Indio De la India es Indio Soy profesor De finanzas corporativas Y de evaluación En el Stern School of Fitness En New York University Él es profesor De finanzas corporativas Aquí en Estados Unidos En esta universidad De New York Y ha trabajado Todo el tema De finanzas corporativas Entonces Él tiene Todos los resultados De esos indicadores Entonces Nos vamos a ir Dentro de la página Del señor Damodaran Aquí a la data Aquí a la izquierda ¿Lo ven? Aquí Aquí a la izquierda ¿Lo ven? Data Que es la información Que él tiene aquí La data Ustedes saben Que es data ¿Sí? Dicen La data De los clientes De Claro De Movistar Hay una data Hay una información Hay un registro La data De Los estudiantes De la UIS De los egresados De la UIS Hay una información Es una información Bastante robusta Bastante fuerte Bastante grande Donde no solamente Son nombres Están nombres Dirección Teléfonos Una data Que haya información En grandes cantidades Por eso Ya no se habla De capacidades En gigas Sino en tetaragigas Y en cantidades Pues astronómicas Y cada vez El cúmulo de información Es más grande Y de manera virtual No tanto En papel Ni en físico Sino todo virtual Entonces todo eso Se almacena Esa es la data Entonces ingresamos Aquí a la data Del señor Damodaran Me avisan Si van ahí Si no Me devuelvo Y volvemos a arrancar Desde las 6 de la tarde Je Listo Y les queda esta página Vamos ahí ¿No? Aquí en esta Que les estoy mostrando Ingresan aquí En los archivos De esa data Aquí hay una pestañita Aquí 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 En la parte superior Aquí Le estoy señalando Y con el mouse Le dan clic Aquí a esta pestañita ¿Listo? A la pestañita Le dan clic Y entramos a la primera Que dice Gobierno Corporativo Corporate Governance Gobierno Corporativo Y los pasa A esta paginita Que tenemos aquí Entonces le dan clic Aquí en Archivos Data Y en la primera Gobierno Corporativo Y abren esta Esta pestaña Esta hoja ¿Listo? Aquí Está Estados Unidos Europa Japón Mercados Emergentes Y todo el globo terráqueo Todo lo demás Entonces hay información Por zonas No tanto por continentes Porque el continente Sería americano O América No está Está el continente europeo No está el continente asiático Ni el africano Están países Estados Unidos Y Japón Y está el continente europeo Comunidad europea Mercados emergentes Que somos nosotros Los países de Latinoamérica Los subdesarrollados Y aquí pues También los del África Y algunos países asiáticos Y el total El global Cada datico que ven ahí Es una pestaña Ahí les pone la manita Como para abrir Estos son años 1999 2000 2001 2017 2020 Ya tiene información El señor Tamodaran Hasta el año pasado 2020 Vean acumulado Entonces cada pestañita De esos es una información Mire todo lo que tiene Mire Ese señor Yo no sé si duerme O que hace Todo eso Es información Que él ha venido condensando Por eso Esto es un referente Para todos estos elementos De mercado público Mercado Finanzas corporativas Y todo esto Muy bien ¿Qué vamos a ingresar? Les vamos a dejar visto Donde ingresamos Y en la próxima tutoría Entonces ya hacemos Las operaciones Pero por lo pronto Ya dimos todo el busquejo Donde lo vamos a encontrar Vayan a ir tomando notas Ya Donde ingresamos Para cuando lleguemos En la próxima Vamos a abrir Entonces el archivo tal Ya sabemos en donde está El archivo que vamos a utilizar Es este Que dice Retorno histórico en acciones O índice de retorno histórico En acciones Bonos y billetes De los estados Y cuentas O bonos o billetes O cuentas De los estados unidos De norteamérica Entonces abrimos este Stocks Son acciones Retorno histórico Índice de retornos Índice de retorno histórico Del mercado accionario De los bonos Los que vamos a ver Los bonos de los estados unidos El equivalente a los TES Y el mercado histórico De las acciones Que es el equivalente Al mercado accionario De Colombia Y las cuentas O billetes De los estados unidos Entonces ingresamos ahí Y nos abre ese archivo Retorno Índice de retorno histórico De acciones Bonos y billetes Desde el 1928 Hasta el 2020 Entonces aquí tenemos Esta información Permítame Yo hago esto A ver qué pasa aquí Uy qué maravilla Ya le digo Espérenme a ver No me diga Ah no Pero lo saca Ah sí A ver No Lo tienes Es que este señor Lo cambió Ah sí Aquí está A ver A ver Permítame Permítame Yo les doy una información Si Si nos sirve esto No 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 Él la cambió Para que no se la No se la utilicen mucho Standard & Puts Pero sí Sí veo que está aquí Este valor Sí Parece que sí Pero necesito El bonus A ver Ya les explico Ya les digo Una cosita No Ya los puso En porcentaje Ya No me sirvieron Aquí Estas Tazas Pero esto Sí los dejo En valores Bueno Listo A ver Aquí Qué hay No Estas son las gráficas No Este señor Sí Mejor dicho Una maravilla Con toda la información Que Que saca Bueno Ok Entonces me devuelvo Estamos aquí En esta tablita Entonces aquí Qué vamos a usar Vamos a usar La columna De Standard & Puts Esta Este es el mercado Accionario Estados Unidos Este es el equivalente En Colombia Al Colcap Incluso ustedes En Bolsa de Valores Tienen un índice Que pueden comprar Y vender El Colcap Índice Colcap Colcap es colombiana En capitalización Aquí son 20 empresas Y mire Aquí son 500 empresas Las más importantes Dan este índice Este es el Standard & Puts Es un índice Accionario De los Estados Unidos Entonces vamos a usar Esta columna Y vamos a usar La columna De los bonos UST Bonds Los bonos Estos son Tres meses De los billetes Y estos son Corporativos Bueno Esta es la BWA Bonos Corporativos Usamos el bonos Los bonos De los Estados Unidos T Son títulos De los bonos No es que sean Cinco años O cuatro Si no es el número Que le da aquí La columna Tres La columna Cuatro La columna Cinco La columna Seis Ok Entonces los datos Que están aquí En esta columna La Standard & Puts Y los datos Que están en T-Bands T-Bands Y buscamos Entonces De esas dos columnas Que son Esta de acá Esta Esta Y esta Esta columna Perdón Les corro aquí Esto Aquí Los datos Que están aquí Estos valores Son unos índices Que él obtiene Del Standard & Ports Y estos son Otros índices Que él obtiene De los bonos ¿Listo? Entonces ¿Qué hacemos? Buscamos aquí el año Estamos en el 2020 Entonces Vamos a buscar Los últimos cinco años O sea 2020 a 2015 2015 a 2020 Los últimos cinco años Ok Entonces Allá en una calculadora Si quieren ustedes O en un Excel Hagan la siguiente operación Para el Standard & Ports Para el mercado accionario Tomamos el del año 2020 Este valor 500 En una calculadora O en Excel Escriban este valor 592 mil Este valor 868 Coma 15 Punto 15 2020 Y lo dividimos Lo dividimos ese valor Entre el del 2015 Este 294 mil 115 Coma 79 ¿Listo? 592 Divido entre 294 mil Enter Eso da un valor 2 coma algo ¿Sí? Con decimales 2 coma 0 15 No sé qué 2 coma 0 15 76 44 375 Correctamente Bien contestado Ese valor Le vamos A poner un exponente Le vamos A sacar un radical Lo vamos a elevar Entonces le dicen Elevado ¿Sí saben? Elevado En el computador Deben tenerlo Al pie de la ñ Por ahí Con control O con CTGR En la calculadora Está el exponente ¿No es cierto? El elevado Exponente Elevado Abre en paréntesis Vamos a hacer un radical Un radical es 1 sobre algo ¿No? Raíz cuadrada 1 sobre 2 Raíz cúbica 1 sobre 3 Raíz cuarta 1 sobre 4 Raíz quinta 1 sobre 5 Ese es un exponente radical Un exponente No elevado a la 2 Ni a la 3 Sino a la 1 sobre algo Cuando elevamos a la 1 sobre algo Estamos haciendo la raíz 1 sobre 2 Raíz cuadrada 1 sobre 3 Raíz cúbica Elevado a la 1 sobre 5 Raíz quinta Elevado a la 1 sobre 20 Raíz 20 ¿Listo? Entonces lo vamos a elevar a la 1 sobre 5 Que son los años que están ahí 1 paréntesis Elevado paréntesis 1 sobre 5 Y cierran paréntesis Lo elevamos a la 1 quinto Que es la raíz quinta ¿Por qué 5? Porque son los 5 años 1, 2, 3 ¿Cómo es la cosa? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Sí Aparentemente ahí hay 6 años ¿No? 20, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Pero lo que necesitamos no es contar cuántos años Sino Pares de años Del 15 al 16 Un par Del 16 al 17 Segundo par Del 17 al 18 Tercer par Del 18 al 19 Cuarto par Y del 19 al 20 Quinto par Es decir Un año yo no lo puedo hacer solito Si no lo tengo que comparar con Si yo quiero comparar el 2020 Pues lo comparo con el 2019 Tengo que utilizar un par de años Dos Para hacer uno solo Variación de uno solo Listo Le dan Enter ¿Cuánto les da eso? A la 1 quinto Aló Se callaron ahora Se fueron Pero para mí me da 1,87 68 52 Y una E Elevado a la 1 quinto Sí No sé si me quedo bien Da 1,15 0,503 Mire Lo hago aquí en el Excel Ustedes tienen ahí los daticos Me los dictan Y yo lo hago aquí en el Excel Para que lo vean Aquí en el Excel Ah, pero aquí me queda En el señor Damodarán Pero lo hacemos aquí Aquí están los resultados De ustedes Vean el curso Digámosle en la hojita Que estamos haciendo ¿Qué se me hizo la hoja? Aquí En esta Dígame los datos Entonces denme el dato Del 2020 Por favor ¿Cuánto es? ¿500 qué? 592,000 No le escucho Que tiene un poquito más duro 592,000 8,68,15 8,68,15 Muchas gracias ¿Y 2015? ¿2,15? 294,115 115 7,79 7,79 7,79 ¿Punto qué? 7,79 7,79 Muchas gracias ¿Así está bien? Esos son los valores Que tenemos allá En Damodarán Pues con decimales Ahí está 592,000 Está en dólares 868,15 y 294. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos esto, paréntesis, dividimos este valor sobre este valor. Eso fue lo primero, en paréntesis, aquí en un Excel. ¿Qué le hacemos a eso? Lo elevamos y con el exponente elevarnos paréntesis a la 1 sobre 5, paréntesis. La raíz quinta, 1 quinto, raíz quinta. Y eso da 1,15. A ese valor le restamos 1, menos 1, al final. ¿Sí lo ven? Lo ven. Divide en paréntesis, elevado a la 1 quinto, el exponente elevado a la 1 quinto, también en paréntesis, menos 1. Al final de todo, menos 1. Para quitarle el 1 que le suma un valor sobre el otro. Para mirar cuánto es la diferencia entre una cifra y otra. Cuánto se está aumentando en esos 5 años. Y ese valor lo convierten en porcentaje. No lo dejan siempre con así, 15. Los porcentajes siempre ustedes los ven a ver aquí todos con dos decimales. Vean, 13.89, 5.46, 9.00, 7,99, 12,22. Entonces 15 así no. Le ponemos aquí las comitas de los dos decimales. 15.05. Esa sería la rentabilidad del RF en el año 2020. Perdón, del RM. Aquí, 2020 sería este 15.05. Aquí. Ah, yo tengo que mirar. Primero tengo que mirar si en las empresas que vamos ustedes a trabajar ya está la información del 2020. Si está la información del 2020, usamos 2020, 2015. Si la información está desde el 2019, entonces tenemos que usar ahí en la tabla del señor Damodarán el dato del 2019 con el 2014, 5 años atrás. ¿Ok? No 2015 porque 2015 sirve es para con 2020. Acuérdense que son por pares de años contar 5 pares. 5 pares 2019 con 2018, 1, con 17, 2, con 16, 3, con 15, 4 y con 14, 5. Entonces sería 14 con 19. Si acaso no tenemos sino información hasta el 2019. Si está la del 2020, tal como la acabamos de hacer. ¿Ok? Bueno, entonces hacemos por raíces quintas, entonces por pares de años para completar el exponente a la quinta, a la un quinto. Muy bien. Entonces, dependiendo de la información que tengamos, yo les reviso a ver qué información tenemos para decirles ahora esto para dónde fue. Aquí estamos. Si es 2020 con 2015 o 2019. De todas maneras, el 2019 lo vamos a usar porque como aquí vamos a trabajar dos años, podemos trabajar 2019 y 2020 o 2018 y 2019 como está aquí. Entonces, el 2019 sí lo tenemos que usar de manera segura, fija. 2019. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con este señor Damo Arán, con la información que él tiene para poder sacar este RF y este RM. Entonces, este dato que acabamos de obtener aquí, este sería el RM del año 2020. Sería el riesgo de mercado porque es el Standard & Poor's. Es el riesgo de las acciones. Es la rentabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en promedio en los Estados Unidos, la rentabilidad de las acciones que se cotizan allá en la bolsa de valores de Nueva York, en los Estados Unidos, rentaron un 15.05% por año. Eso que hicimos elevado a la un quinto, eso es sacarle el promedio, eso se denomina promedio geométrico. Este es un promedio geométrico, no es un promedio aritmético de sume y divida, ¿no? Sume dos valores y divida, los promedios simples, promedio simple, que sería ese, ni es ponderado, se denomina promedio geométrico. Entonces, quiere decir que en los últimos cinco años, del 2015 al 2020, el promedio de rendimiento de las acciones en el mercado de los Estados Unidos ha tenido una rentabilidad del 15.05%. ¿Está bien? Mientras que aquí en Colombia eso, pues, del 1 o del 2, o a veces negativos, como ustedes dicen, cada vez bajan y bajan las acciones, entonces son negativas. Por eso no podemos usar, desafortunadamente, el mercado colombiano. Eso es lo que hacemos. Y así lo vamos a hacer con el 2019. Y cuando vayamos entonces al RF, es esa misma operación, ahora que se me hizo el señor aquí, esa misma operación, pero con respecto a los bonos, porque el del Standard & Poor's es el del mercado accionario, el RM, rentabilidad del mercado. Los bonos, estos, estos bonos son los del Tesoro de los Estados Unidos, tal de la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de allá, que es el comparativo en nuestro país con el TES. Estos son los bonos de allá. Aquí en nuestro país los llamamos TES. Y este es el que mide el RF. Hacemos lo mismo, exactamente igual. Se toma el 2020 de esa columna y el 2015, y se le saca la raíz quinta. Si es 2019, entonces 2019 con 2014. Si es 2018, el 2018 con el 2013. Y la raíz quinta menos 1. Exactamente igual. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya por hoy, para que descansen ustedes también y tengan tiempo de atender. Entonces ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Y de dónde lo vamos a aplicar. ¿Sí? ¿Está claro? Estamos ahí ya aprendiendo cómo vamos a hacer todo eso. Sí, señor. Muy bien.